¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera y bienvenidos a esta edición de Vamos Béisbol. Y vamos precisamente a hablar de un pelotero que en sus años universitarios fue un fenómeno, hay que decirlo. Yonder Alonso, el cubano que con los huracanes de la Universidad de Miami se recuerda aquella temporada gloriosa del año 2007 cuando conectó 18 cuadrangulares y estuvo entre los mejores de la conferencia atlántica del oeste para ser uno de los peloteros más reconocidos a nivel nacional dentro del béisbol universitario. Su carrera en grandes ligas lo ha llevado los padres de San Diego, pero fue precisamente en el 2017 con los atléticos de Oakland en la que pudo finalmente tener ese estrellato al ser elegido al equipo de las estrellas de la liga americana a la edad de los 30 años. Yonder Alonso conversó con nosotros y esto era lo que tenía que decir el cubano de los atléticos de Oakland. El béisbol de estrella fue algo bien especial para mí, para mi familia, obviamente fue en la ciudad de Miami, ahí es donde yo vivo, ahí es donde yo crecí como niño y jugué mis pelotas como niño ahí y en escolar también. Así que para mí fue algo bien especial y fueron unos momentos que nunca se me van a olvidar. ¿Dónde está la clave para hacer esa competencia interesante y mantenerse a buen nivel? Tener la rutina, tener la misma rutina todos los días, ver el video, ajustarse. Después de ese paso, Yonder, muchos dirían, bueno, de aquí ya no me puedo bajar, tengo que seguir subiendo, ¿no? Bueno, claro, eso es todos los días, hay que seguir trabajando, ser bien inteligente con el cuerpo, saber que hay que estar preparado todos los días y, bueno, y después competir todos los días, todas las noches y hacer lo mejor que uno pueda. Un pelotero como Yonder Alonso, cuya carrera no solo lo ha llevado diferentes equipos, sino también diferentes posiciones, la receptoría, la tercera base en sus años como huracán de la Universidad de Miami y hasta en los jardines, probó en algún momento de su carrera. Lo interesante para el cubano es mantenerse activo con el bate, poder seguir aumentando estos números y entonces estar allí establecido en la primera base de los atléticos de Oakland y quizás lo veamos con otra camiseta. Uno nunca sabe en el Béisbol de Grandes Ligas cómo se pueda mover el mercado. ¿Está Yonder Alonso ya listo para ser considerado una estrella en el Béisbol de Grandes Ligas? Bueno, manifieste su opinión en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también aquí en mi canal, en vamosdeportes.com. Se despide por ahora, Octavio Sequera. Acuérdate, acuérdate tú, fanático de los yankees, cualquier fanático del béisbol, estamos en vamosdeportes.com, pero suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean la actualidad de los yankees, ah, bueno, y del béisbol también, yankee man.